Vamos a hablar un poco más sobre los hechos del sábado pasado en Pensilvania, donde se atentó contra la vida del expresidente y nuevamente candidato presidencial Donald Trump. Le agradezco mucho a nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, que nos acompaña para hablar al respecto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Pascal. Muy preocupado, para serte sincero. Preocupado porque mi análisis de todo esto, Pascal, es que esto va a hacer aumentar la polarización política y quizás la violencia política en Estados Unidos. Va a enfervorizar a los activistas de ambas partes, no solo los republicanos, pero va a probablemente escalar el discurso del odio, Pascal, de ambas partes. Porque Trump y sus seguidores ya lo están diciendo, ya lo dijeron horas apenas después del atentado, que los demócratas han creado un clima de persecución política contra Trump y que eso en parte fue lo que motivó a este sospechoso del intento de asesinato, a pesar de que todas las evidencias muestran de que este joven de 20 años era republicano. Estaba registrado como un votante republicano. Pero bueno, Trump, como tú sabes, dice, sigue diciendo el relato trumpista, es que él es una víctima de un sistema político, que él supuestamente ganó las elecciones del 2020, a pesar de los datos concretos, de que 60 tribunales le tumbaron sus recursos de amparo, que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, con tres jueces nombrados con él, determinó de que no había ningún mérito para sus denuncias de fraude, etcétera, etcétera. Pero el discurso de victimización de Trump ahora va a aumentar muchos, pero muchos decibeles. Y los demócratas, por su lado, Pascal, van a decir, bueno, ¿quién empezó todo esto? El que empezó todo esto, van a decir, fue Trump, con su discurso de odio, con su discurso que empezó antes de ser presidente, cuando empezó su campaña en el 2016, contra los inmigrantes, que son criminales y violadores, y después que los inmigrantes ensucian la sangre de este país, y después que los periodistas son enemigos del pueblo, y después que el gobierno de Biden lo está persiguiendo políticamente, y que los juicios contra él son todos un gran complot demócrata para prohibirle su regreso al poder, etcétera, etcétera. De manera, Pascal, que esto pinta mal. ¿Tú crees entonces que lo que estamos viendo en las horas siguientes a este atentado, llamados a la unidad, tanto por parte del presidente Joe Biden, como por parte de Trump y muchos otros actores políticos, es una cosa pasajera y que regresará en pocos días la polarización política? Yo me temo, Pascal, que empezó minutos después del atentado. Fíjate, el senador J.D. Vance, republicano de Ohio, uno de los favoritos, por cierto, para ser nombrado por Trump como su candidato a vicepresidente. Lo vamos a saber en las próximas horas, esta semana, en la convención republicana en Milwaukee. Horas después del atentado, escribió en sus redes sociales que el discurso de Biden, estoy leyendo textualmente, el discurso de Biden, la retórica de Biden, condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump, cierro comillas. Otro, el congresista Mike Collins, republicano de Georgia, escribió en las redes sociales que Joe Biden envió las órdenes, cierro comillas, para este intento de asesinato. O sea, esto ya empezó, Pascal, y Trump, que es un showman, un maestro del show, se está manteniendo en silencio, pero esta noche empieza la convención republicana. No te quepa la menor duda, Pascal, que el discurso de victimización de Trump va a escalar muchísimos decibeles, y que estas declaraciones iniciales que vimos del congresista y del senador republicano se van a replicar enormemente en los próximos días. Y ahora, esta semana, le va a ser muy difícil a Joe Biden, a los demócratas, contrarrestarlas con avisos, por ejemplo, mostrando todos los discursos de odio de Donald Trump, porque van a quedar parados como que están tratando de ensuciar a una pobre víctima de un atentado, que es deplorable, por donde lo miremos, este atentado. Pero esto paraliza un poco la capacidad de respuesta inmediata de los demócratas, porque a nadie le gusta que ataquen a una persona que ha sido víctima de un atentado horrible, condenable, espantoso. ¿Tú crees que en el caso de Biden tiene todavía la opción de bajarse de la candidatura, o ya con lo que ocurrió aquí, pues esto también le cortó a él esa posibilidad? Bueno, esto cambió el tema del día, Pascal, y de alguna manera lo ayuda a Biden a mantenerse en la fórmula presidencial en la medida en que, ante lo que pasó, ya las voces que se venían sumando de los demócratas que pedían que se baje de la fórmula presidencial, fueron acalladas ahora por todo este tema del atentado contra Trump. Pero yo creo, Pascal, que apenas pase la convención republicana de esta semana, van a volver las voces dentro del partido demócrata a pedir que se baje, porque hay cada vez más demócratas muy influyentes y muy importantes que están diciendo que no hay forma en que Biden puede ganar ahora. Ya la tenía difícil antes del debate. Con el debate la embarró tanto que ya se dice muchísimo más difícil. Y ahora, Pascal, con lo que pasó con Trump, con esta foto de Trump que parece épica, parece bajo la bandera americana, ensangrentado, con el puño alzado, diciendo fight, fight, o sea, pelén, den la pelea, den la pelea. O sea, es la imagen del Lázaro, el Redentor. Y ya están saliendo playeras diciendo a prueba de balas, o sea, están glorificando toda la escena. Y hasta encontrando un mensaje divino en todo esto. Pues vamos a ver qué sucede ahora en la convención republicana. Seguramente tendremos ocasión para platicarlo el próximo viernes, si no es que antes, querido Andrés. Gracias, Pascal. Un fuerte abrazo. Gracias a esta Andrés Openham.